Cambiando de información, por octavo año consecutivo se realizará el Oktoberfest en Casa San Juan, en el municipio de San Juan, Chamelco. Este se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana y los vecinos podrán degustar de diferentes tatillos alemanes, pero también apoyar a diversas causas. Tendremos una caravana de carros antiguos, una exposición sobre también antigüedades que dejaron los alemanes en la Alta Verapaz. Habrá un bazar y en general todo tipo de comidas y de bebidas. Por primera vez la Cámara de Turismo estará involucrada en esta actividad de origen alemán. Para que el turista conozca los hoteles que están afiliados a la Cámara de Turismo y que con confianza pueda venir a hospedarse a ellos. De la misma manera, pues nosotros también a través del INGUAC se está dando esta información. Lo recaudado será para beneficio de la Casa Hogar del Anciano y la Medalla Milagrosa. En dos ocasiones nos ha apoyado, esta es la tercera vez. El año pasado nos dieron 15 mil quetzales y esperamos que este año sea más grande nuestro ingreso porque se ha promocionado más. La invitación la realizaron los organizadores, como solo los altavarapazenses de origen alemán lo pueden realizar en español, alemán. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen informó Eduardo Samchung desde Cobán, Alta Verapaz. Cementos Progreso.